Un supuesto atentado contra una familia a la que se le pretendió en dos ocasiones a día seguido incendiarle su casa, ubicada en la cooperativa Vasco Necevilla, en el barrio El Recreo de Puyo, mantiene en zozobra a sus integrantes, quienes se sienten desprotegidos por la justicia, ya que los presuntos responsables del hecho están libres y únicamente con medidas sustitutivas. Esta mujer acusa a dos personas que convivían con sus hijas de ser los autores de ese intento macabro, un hecho que alteró totalmente la tranquilidad en que vivían. Sí, o sea, nos sentimos bastante inseguras, o sea, nosotros vivíamos en tranquilidad antes de los suscitados, antes de que se incendiara la casa de mi hija. El primer intento de incendio se produjo en la casa que construyó uno de los acusados con su hija en su terreno. Para tratar de apagar las llamas, que iban tomando cuerpo de manera dramática, decidieron romper los vidrios para echar agua. Mi esposo se le salió primero corriendo y a lo que él sale, vemos el primerito en la ventana de la cocina de mi hija que salían las llamas. Entonces él dice, se incendia la casa de la pati y lo que hicimos es salir a botar agua. Los bomberos llegaron luego controlando el incendio de manera total y allí habrían anticipado que fue provocado. Es más, en el interior de la casa habían evidencias para asegurar el lío. En el lado de la cama de mi hija había estado una media de mi nieto envuelta, así hecho paquetito, con combustible. Los señores bomberos dijeron que aparentemente es gasolina. Esa y la llave, la llave de entrada y acceso a la casa. Mi yerno, Víctor Medina. Incluso a Medina se lo encontró horas antes del suceso merodeando la casa junto al otro yerno de esta familia, Johnny García, a quien también le involucran en estos hechos. Le encontramos a él, justo por aquí, ahí parado cerca de la puerta, como que salía. Y mi marido dice, ¿qué haces aquí? Dice, nada, dijo él. Y justo ahí, mi marido le ha visto que en esa parte de ahí, ahí se encontraba parado mi otro yerno, afuera, ahí de la puerta, ahí arriba, Johnny García. Al otro día, en cambio, se pretendió incendiar la casa donde tienen un pequeño negocio. De ese hecho, de igual manera se los acusa de ser los culpables. Salgo ahí, a la salidita del cuarto, y veo que se está quemando en mi cocina. Y le digo a mi esposo, digo, Ernesto, se quema la tienda. Eso fue a la una de la mañana. Patricia Silva era la pareja de Víctor Medina. Sostiene que el día en que se pretendió incendiar su casa, no se encontraba, pues había viajado con su hijo hasta la ciudad de Baños. Por ese hecho, Medina la llamaba constantemente, reclamándole por ese viaje, en una usual escena de celos, dice Elia, en donde, denotando estar en estado etílico, pasó a proferirle amenazas. Me dijo que sí, que vos sabes que yo soy un tal y cual, y que ya vas a ver de lo que yo soy capaz, ya te has de dar cuenta de lo que voy a hacer, algo así, me dijo. Las dos personas fueron detenidas por la policía. Sin embargo, durante la audiencia de formulación de cargos, el juez segundo de lo penal, Ismael Rodríguez, se negó a dictar orden de prisión preventiva, aduciendo que faltaba un informe perencial de los bomberos que diga que el incendio fue provocado y, por lo tanto, dictó medidas sustitutivas para que se presenten todas las semanas en su judicatura. Los informes de los señores policías judiciales, o sea, casi que no tiene validez porque ellos no son el ente técnico. Mientras tanto, la familia Silva Hidalgo vive en medio de un clima de total inseguridad. Porque ya hizo una vez, ya volvió a hacer otra vez, ellos ya están libres. Bueno, no sé, el uno tal vez, no sé, pero yo el que más es el que reclama por la casa. Gracias.